Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Da a luz a trillizos en un parto de emergencia, y cuando el médico ve sus caras se queda helado. Si bien es cierto que el embarazo es la muestra más fidedigna del milagro de la vida, también es importante considerar que durante estos nueve meses son muchos los imprevistos y complicaciones que pueden suceder. Para Becky Hallen, de 23 años, enterarse de que estaba embarazada por segunda vez fue un gran motivo de alegría. Ella y su esposo, Liam Tierney, estaban muy felices con su vida en familia y, luego de haber tenido a su pequeña indiana, decidieron que ya era hora de tener un nuevo bebé. Sin embargo, desde el inicio, este segundo embarazo se diferenció en gran medida del primero. ¿El motivo? Becky Hall y Liam estaban esperando trillizos. La futura madre supo de inmediato que sería un embarazo difícil. A las pocas semanas de enterarse de que estaba en estado, Becky Hall comenzó a sentirse particularmente enferma. Las náuseas matutinas y el dolor de cabeza eran tan fuertes que ella y su esposo comenzaron a preocuparse. La pareja era un manojo de nervios cuando acudieron a realizarse los primeros estudios y ecosonogramas. Y aunque ambos temían lo peor, jamás imaginaron lo que estaban a punto de descubrir. Resulta que Becky Hall estaba esperando trillizos. La noticia los dejó a ella y a su esposo atónitos, pero al mismo tiempo, muy aliviados. Fue la sorpresa más grande de mi vida. En mi familia no hay ningún caso de trillizos, así que fue completamente inesperado, recuerda Becky Hall. Afortunadamente, con el pasar de los días el malestar de Becky fue cediendo, y el embarazo continuó desarrollándose en perfecta normalidad. Pero en la semana 31 la pareja se vio nuevamente en una situación complicada. La futura mamá comenzó a sentir contracciones y, aunque los bebés estaban sanos, aún no estaban listos para nacer. Los doctores le realizaron a Becky Hall una cesárea de emergencia y fue así como nacieron Roman, Rocco y Rohan. Los tres bebés llegaron al mundo sin complicaciones médicas, pero su peso no alcanzaba los 1.300 de kilos. Los trillizos pasaron sus primeras seis semanas de vida en cuidados intensivos, hasta que crecieron lo suficiente para partir a casa con su familia. Una vez que los bebés llegaron a casa, todos en la familia comenzaron a notar algo muy particular, los tres niños se parecían mucho entre sí, de hecho, era imposible diferenciarlos. Para sus padres esta también fue una gran sorpresa, puesto que los doctores les habían confirmado que los bebés venían de distintos óvulos, por lo que no existía la posibilidad de que fueran idénticos. Entonces, la familia decidió realizarle a los pequeños una prueba de ADN para entender por qué ocurría esto. El resultado de la prueba fue sorprendente, los tres hermanos venían del mismo óvulo y por eso son idénticos. Esto es algo que ocurre tan poco que los doctores, al principio, no podían ni creerlo. La explicación más factible de este fenómeno tan extraño es que primero se fecundó un solo óvulo que se dividió en dos, y luego uno de ellos se volvió a dividir. Ciertamente, era sumamente difícil saber cuál de los bebés era Rocco, cuál Rohan y cuál Roman, sin embargo, sus padres aprendieron rápidamente a diferenciarlos. Para mí solo se ven iguales cuando duermen, explica Becky, los tres tienen personalidades muy distintas. Los trillizos también comparten las mismas marcas de nacimiento entre las cejas, aunque la de Roman es ligeramente más oscura que la de sus hermanos. Liam y Becky Ho querían tener más hijos y, definitivamente, su deseo fue concedido, aunque no esperaban tenerlos todos al mismo tiempo. Hoy estos padres no podrían estar más orgullosos de su hermosa familia. Además, estos trillizos tienen la suerte de tener a una hermana mayor muy emocionada con la idea de cuidarlos y mimarlos. En ocasiones, pasamos mucho tiempo haciendo grandes planes y, luego, ocurre algo completamente inesperado que nos hace entender que lo mejor es lo que pasa. Felicidades a esta gran familia. ¡Qué bella sorpresa se llevaron! Becky Ho y Liam comparte su historia. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.